Música Gracias amigos televidentes de Zona Zaguera por mantenerse en sintonía. Ahora entramos en la parte final de este programa. Misael, la Federación Puerto Riquiña de Bolívar envió un comunicado recientemente donde indica que la selección nacional femenina va a viajar o viajó el jueves 15 de junio a Perú. Cuéntanos cuáles son las integrantes porque sabemos que es una combinación de jugadoras de experiencia con novata. Y entran en un nuevo ciclo. Bueno, según el comunicado de prensa, Puerto Rico contará con 14 jugadoras que la componen Natalia Valentín, Dalí Santana, Raimareli Santos, Jennifer Quesada, la que prende la candela de Humacao, Yanely Torres, Ana Sofía Jusino, la MVP del campeonato de Caguas, Noami Santos-Lam, Alba Hernández, Chara Venega, Valeria León, Adriana Viña, Shirley Ferrer, Genesis Collazo y Pilar Marí Victoria. El dirigente lo será, Javier Gaspar, el experimentado dirigente de la selección. Muy bien, para que tenga el conocimiento, amigos televidentes, Puerto Rico abrirá esa copa contra Colombia, luego México, Estados Unidos, Argentina y Venezuela. Así que desea mucho éxito a la selección nacional y a Javier Gaspar, que estuvo en una de las ediciones aquí de Zonas Sagueras. Bien, hay otro comunicado que la Federación envió recientemente, y es con relación a la selección masculina. Mauriz Torres se va a unir a la selección masculina el 1 de julio. Así que eso es una buena noticia, ¿verdad? Para la selección nacional masculina. Y estamos viendo, para los que no conozcan a Mauriz, estamos viendo la foto de él en pantalla. Un buen atacante, ¿verdad? Que va a enyectarle mucha adrenalina, ¿verdad? Hay fuerza a la selección nacional masculina. Pero hay otros detalles que tenemos que mencionar en este segmento antes de que nos vayamos. Estaba el juego de la Liga puertorriqueña, el más caliente de la semana. Los plataneros le quitaron el invisto a los changos de naranjito. Eso fue el domingo, el día del plebiscito, que se enfrentaron los invistos changos contra los plataneros. Los plataneros salieron airosos en cinco parciales. El quinto parcial fue 15 a 13, ¿verdad? Exactamente. Y terminó con el invisto de los changos. Y luego de ese juego, entrevistamos a Juan Vázquez, el zurdo. Muy bien. Vamos a ver lo que nos dijo. Ok. Adelante. Aquí tenemos a Juan Vázquez para Zona Zaguera. Atacante de los plataneros de Corozal en la Liga puertorriqueña. Wanda mete unas impresiones sobre esta victoria. Le quitaron el invisto a los changos finalmente en el último compromiso de la serie regular. Bueno, la victoria, para empezar con esto, no fue nada de fácil. Ellos tienen un gran equipo y los dos equipos hicimos el trabajo para poder ganar este encuentro. Pero nada, ellos hicieron subajustes y nosotros hicimos los de nosotros y salimos victoriosos. Estamos comentando con Misael que los ataques que hace son muy fuertes, pero no se ve el swing completo. O sea, ¿cómo tú le haces para que ese balón azote tan fuerte en el tabloncillo? Pues mira, esa pregunta, pues yo creo... Yo entreno, yo voceaba, qué sé yo, ¿verdad? Yo voceaba antes, yo digo que quizás pudo haber eso desde chiquito. Pero mi fuerza siempre ha sido la misma. No sé, eso del swing, eso es ahora nuevo para mí. Quizás sea que sea surdo, ¿no? Ah, puede ser, puede ser. Ahora vienen los cruces, Juan. Ahora Corozal, que terminó con 7 y 2, digo, tiene 7 y 2, todavía le queda un compromiso. Se va a medir con equipos que no se han medido en la temporada regular, como Mayagüez, ya busco probablemente, la María no se ha eliminado. ¿Qué tienen que hacer los plataneros para seguir adelantando y con el objetivo del campeonato? Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, sinceramente, tenemos que mantener el pase, esa línea de pase hay que mantenerla y tomar las mejores decisiones. Y las cosas fáciles, hacerlas, o sea, las cosas difíciles, hacerlas fáciles. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, y nada, enfocado y jugar punto a punto. Muy bien, una exhortación a la fanática de Corozal, que siguió cita aquí a la cancha. Ah, no, a la fanática de Corozal, como siempre, este, sigan, síganos a nosotros. Yo creo que esto es un buen momento. La liga está, ¿verdad?, no está muy bien ahora mismo, por las razones que sean, pero yo creo que están haciendo un buen trabajo, ¿verdad?, al apoyarnos a nosotros y los espero que, ¿verdad?, espero que sigan llegando a la cancha. Muy bien, gracias, Juan, por tu tiempo. Esperamos, ¿verdad?, que siga adelante. Y él fue Juan Vázquez, para Zona Zaguera, por Más TV. Sí, Isabel, así que Juan, de pocas palabras, muy humilde, ¿verdad?, pero fue al grano y explicó sobre qué fue lo que le dio resultado para vencer a los changos de naranjito. Algo bueno que supimos, ¿verdad?, con relación a él, es que él practicaba otro deporte antes del voleibol. Sí, tú le preguntaste algo del swing que él hacía, que no se veía tan fuerte, pero le pegaba duro a la pelota, y le preguntamos, y él se sorprendió, pero él dijo que será porque era boceado. Muy bien. Detalle que no sabíamos. Exactamente, así que ya saben eso con relación a Juan Vázquez, y le damos gracias nuevamente a Juan por darnos el tiempo. Luego de esa semana, pues, Corozal venció a Manatí, terminó segundo en su sección, Manatí terminó tercero, y Yaoco venció a Ponce, ¿verdad?, en cuatro parciales. Entonces envió a un partido suicida a los Leones de Ponce contra los Cítricos de la María, y finalmente los Leones de Ponce en ese juego suicida, pues, salieron airosos, y ahí obtuvieron el gran premio que es jugar contra los changos de naranjito. ¡Qué clase de premio! Ok, adelante, vamos con los cruces, misa. Bueno, los cuartos de finales son, le tocó los changos contra los Leones de Ponce, que estamos hablando, los plataneros contra los indios, esa es la revancha de la final del año pasado, Ateneces de Manatí, que enfrentan a Junta, y los criollos de Cagua, a Yaoco. Muy bien, así que, esos son los cruces, así que está bien caliente esas cuartos de finales en la liga puertorriqueña, es lamentable porque hay tantos equipos tan fuertes, hay cinco equipos, y uno de ellos se va a eliminar. Así que vamos a ver quién es en ese equipo que se va a eliminar. Finalmente, amigos televidentes de Zona Zaguera y Más TV, vamos ahora a ver en pantalla los resultados del inicio de los cuartos de final, para su conocimiento. Luego de los resultados, vamos a ver un excelente video de un fanático de Francia, que hizo lo que nadie se atrevía a hacer para salir en la foto y en video con su equipo favorito. Así que vamos adelante primero con los resultados, y luego con ese excelente video, y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!